Buenos días. Mirad, hoy os quería hablar sobre el dolor que notáis cuando a veces tenéis relaciones sexuales, el dolor que tenéis cuando tenéis sexo. Y quería diferenciarlo un poquitín entre el dolor que notáis en la entrada, en la penetración, en el inicio de la penetración, y el dolor que notáis en la penetración profunda, un dolor más tipo abdominal. Son diferentes las causas que pueden causar una y otra. Mirad, cuando es en el inicio de la penetración o notáis dolor en la vagina, puede ser por sequedad. Hay periodos en la vida de una mujer, como la lactancia o la menopausia, donde disminuyen los estrógenos. ¿Esto qué causa? Esto causa sequedad vaginal y esto puede causar dolor. O también preguntaros si estáis tomando algún tipo de medicación como anticonceptivos o antidepresivos, o si tenéis la tensión alta y estáis tomando hipotensores. Otra de las causas que puede causar dolor con las relaciones sexuales es la vaginitis. Una infección vaginal o una infección urinaria. O también si tenéis algún tipo de irritación por el preservativo. Cuando a veces hay dolor con la penetración profunda, que es más un dolor tipo abdominal. Dolor en el fondo de la vagina. Esto puede ser causado por endometriosis o por quistes en los ovarios. O también por una enfermedad inflamatoria pélvica. Otra de las causas que también puede causar dolor en la vagina son tabiques vaginales, malformaciones en la vagina. Para todo esto, lo más importante es acudir a vuestro ginecólogo, porque él os hará un diagnóstico diferencial y os podrá ayudar. Espero haberos podido ayudar un poquito. Un besito enorme. Pasad muy buen día. Pasad muy buen día.